Recién me estoy acostumbrando a decir que soy el alcalde de Aiguano y alegre, muy contento, obtuvimos el apoyo de gran parte del pueblo, así que estamos muy contentos. El primer desafío es reorganizar la parte del funcionamiento del municipio. Para eso cuento con el apoyo de un secretario que va a venir, que trabaja en Montevideo en la presidencia y va a trabajar conmigo. Y bueno, esos son los primeros desafíos, a partir de ahí estamos haciendo un inventario de toda la maquinaria, recuperar la flota del municipio de Aiguá y después trabajar en la parte social, eso me interesa bastante. Principalmente la parte de las policlínicas, hacer las policlínicas barriales, tengo un proyecto de eso y también colaborar con el, hay uno de los móviles de la junta local de Aiguá que se puede utilizar para el traslado de los pacientes para especialistas que no tienen recursos. Principalmente en las obras hemos pensado en hacer un parque municipal en el Paso, en el antiguo Paso de Aiguá, y bueno, y otra obra sería la formación de un CAIF para el pueblo y también a trabajar con UTU, incentivar los cursos de UTU que hay muy poquitos y una línea de ómnibus que venga de los Talas a Punta del Este por los jóvenes. ¡Gracias!